Ahora nos vamos a hablar de otro tema bien delicado. El ministro de Defensa está decidido a conseguir que las fuerzas militares hagan parte de la mesa de negociación con el ELN. Era lo que faltaba. ¿Qué nos dice un gran colombiano y un gran general que fue comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Héctor Fabio Velasco? Muy buenos días. Buenos días, doctor Lotoño. Para ustedes, Demar, Córdoba, Sindic, La Rota, Germán Sánchez, Tata Castro y sus demás colaboradores. Y gracias por la oportunidad de dirigirme a su selecta audiencia. Bueno, debemos recordar que Margaret Atalcio, la primera ministra inglesa, decía con toda la razón, con los terroristas no se negocia, se les somete. En este momento hay que hacer unas consideraciones. El ELN después, el sendero luminoso del Perú, ha sido el grupo terrorista más sanguinario de América, además de ser el grupo al margen de la ley escocida mayor del planeta. Lo que está en juego, lo que está en riesgo, no solo es un cambio político. Se trata de las libertades, del derecho a la defensa del ciudadano común y corriente. Y de la reforma misma de la constitución, pues nos ha anunciado el presidente Petro, el ELN, que pretende reformar el uso de las armas de la república. Es decir, vamos a convertir, estamos en riesgo de convertir a Colombia en un narcoestado. Las fuerzas militares no son enemigas de la paz. Durante décadas, décadas han entregado su sangre a la defensa de la democracia. En defensa de grupos de las margens de la ley como el ELN, de mantener nuestra democracia, han sido el soporte en la defensa constitucional y la garantía precisamente de las libertades que le permite a esos altos, a esos funcionarios, esos miembros que están en las altas cámaras legislativas, de estar ahí, a esos detractores de los principios que rigen a los partidos mismos tradicionales de Colombia. Entregándolos por un plato de lentejas. Las fuerzas militares son la única garantía de defensa de Colombia ante las amenazas del totalitarismo de extrema izquierda, del comunismo disfrazado del socialismo del siglo XXI. Y las fuerzas militares serán los únicos garantes de los acuerdos entre el gobierno del presidente Petro y ese grupo al margen de la ley se cumpla. Debe considerarse precisamente que en esas conversaciones entre el gobierno del presidente Santos Calderón y el ELN debieron interrumpirse y no se llevaron a cabo, precisamente por las exigencias de este grupo narcoterrorista. La denegación del mismo a concentrarse y desmovilizarse, a entregar las armas, a abandonar algún tipo de secuestro y a amenazar inclusive con la muerte a quienes hubieran atacado la estructura militar y afectado la imagen del ELN. Las fuerzas militares deben ser una garantía para el gobierno del presidente Petro Urrego. Estos acuerdos no son ni serán una claudicación ni la entrega del gobierno y de Colombia al narcoterrorismo. El ELN sabe que jamás alcanzará el poder por la fuerza y que sus execrables y repugnantes actos terroristas no doblegarán la voluntad de los colombianos, al contrario, fortalecerán su voluntad y estimularán su espíritu de lucha en su decisión de no ceder al terrorismo. Sabemos que el presidente Petro no considerará los nombres de personas y pensamientos, personas ilustres, de pensamientos políticos diferentes al suyo para representarlo en esas negociaciones. Pero hay múltiples ejemplos en la historia universal sobre quienes se venían a doblegar para lograr la paz. Recordemos que Churchill le decía a Chamberlain quienes se humillan después de unas conversaciones y una reunión que hubo entre él y el primer ministro francés de Dallier para convencer, para disuadir de la guerra a Hitler. Y Churchill le cerrazaría a él diciéndole quienes se humillan para lograr la paz no tienen la paz y tendrán la guerra. Y cuatro semanas después de la invasión de Hitler a Checolovacia, cuando celebraba con un desfile militar sus 50 años, se refirió a esos primeros ministros. Viva mis enemigos en Múnich, eran pequeños gusanos. Vemos también como después del ataque en 2006 que Hezbollah, el grupo terrorista islámico Hezbollah, a Israel, apoyado por Irán, cuando previamente se sabía que semanalmente aterrizaban en Beirut, procedente de Irán, aviones cargados de armamento, con los cuales y con esos misiles de largo y de mediano y pequeño alcance, atacó Hezbollah a Israel. Y no hubo reacción alguna por parte de las Naciones Unidas. Eso fortaleció mucho a Irán para seguir con su guerra, con su propósito, con su proyecto de nuclear. y hoy ya amenaza a Israel con destruirla. Esos son ejemplos que nos muestran las premoniciones, la premonición que hacía el Churchill respecto a quienes se entrega para lograr la supuesta paz. Señor, sí, diga general, discúlpeme. Hace un par de días leía yo también en un artículo de prensa al exdirector de la visión de Georgia en la Unión Europea, miembro del Parlamento de Georgia, que refiriéndose a la posición de Occidente en el año 2008 cuando Rusia invadió a Georgia y se anexó a Crimea, a la cual la cual alentó a Putin a invadir hoy a Crimea y la decisión de Alemania en ese momento de continuar con el proyecto del gaseoducto para tener el gas de Rusia y hoy tiene que sufrir un invierno frío por esa mala decisión o esa indecisión. En conclusión, yo considero personalmente que la reserva que las fuerzas militares, los oficiales y generales y activos no deben estar en esas conversaciones por una razón, por dos razones. Primero, que no deben sufrir esa afrenta de tener que discutir y negociar con quienes lo que no es negociable con sus enemigos narcoterroristas como es el ELN. No deben ser sometidos tampoco a la a la presión de lo que se llama la obediencia de vida. Pienso que quienes deben estar en esas conversaciones para defender no solamente a las fuerzas militares sino al Estado colombiano, a su constitución y a su democracia, deben ser la reserva activa designados no por el mismo presidente Petro que pretenda poner sus acólitos ahí, sino por las organizaciones de la reserva activa. Deben designar al menos al menos tres generales con sus respectivos asesores ahí para que los reprendan y nos representen y nos defiendan. Bueno, señor general. La perdono un momento. La fuerza, la reserva activa tiene oficiales con la experiencia, el conocimiento, el carácter, la divinidad y el coraje suficiente para defender a Colombia y por ende a la fuerza pública. Por lo tanto, no deben someterse a la fuerza activa, a los oficiales activos a tal humillación. General, lo dijo usted muy de pasada, pero es imposible una conversación de esta sin insistir en una calidad tristísima que tiene el ELN el mayor ecocida en la historia de la humanidad. Ustedes, los militares, ¿cuántas veces tuvieron que asistir a las voladuras del oleoducto Cañolimón-Coveñas, a la destrucción del medio ambiente, al envenenamiento de los ríos, de las quebradas, de todo el territorio afectado por esta conducta atroz? Eso no se puede olvidar, ¿verdad? No se lo puede olvidar. Y como narcoterroristas son los mayores destructores del medio ambiente, es una contradicción por una parte de que el presidente Petro, por un lado, quiere contribuir a la no destrucción del ambiente, del mundo entero. Y por otra parte, está negociando y está dispuesto, supongo yo, a claudicar ante las pretensiones del mayor grupo narco del planeta, que no están fortalecidos precisamente por la divulgación de sus principios ideológicos, sino precisamente por la fuerza del narcotráfico. eso es lo que los mantiene vivos, y eso fue lo que revivió con el presidente Santos también, al grupo de la FARC y a todos esos delincuentes. Bueno, señor general, pues más claro, imposible, la fuerza armada no es deliberante, pero no puede entrar a negociar cuando no tiene poder político, no puede entrar a negociar con unos que aspiran a hacer política y a dominar por esa vía las instituciones de la república. Señor general Héctor Fabio Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Buenos días para usted y todos su noble audiencia doctor Rondoya, buen día. El general en uso de buen retiro y ex comandante de la Fuerza Aérea Colombiana Héctor Fabio Velasco estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.